hola amigos como están espero que se encuentren súper bien vamos a dar comer a las gallinitas que están acá para eso nos vamos en nuestro maíz ustedes se recuerdan que la mañana compramos este el saco de maíz compramos dos sacos de maíz como están observando acá vamos a ver este costal acá están maíz no sé si pueden ver con los dos sacos que compramos nos llevamos al campo a la chacra donde están nuestras 120 gallinas no que son criollas pues aquí dejamos esto para qué para lo que acaban de ver para los pollitos que vamos a alimentar ahorita y también para los que están arriba no en el techo para eso nos vamos en nuestro balde ya tenemos preparado el maíz en instantes también vamos a darle de comer a los pollitos para que se vayan a dormir no de pasadita vamos a alimentar a nuestro gallón que está allá ya está súper grande amigos se ve grande no vamos a proceder a alimentarle como les decía no ya hoy día a ver mientras abrimos esto les voy repasando qué vídeos subieron para las personas que aún no han visto los vídeos unos subimos cuando fuimos a comprar este saco de maíz fuimos a la tienda a comprar pueden ir a ver el vídeo el precio de los sacos está más o menos un adelanto el precio del maíz al saco está a 82 conseguimos a 82 vamos a darle comer un rato luego otro vídeo que subimos fue el campo de la chacra y las gallinas del campo no que tenemos ahí como negocio que es que es eso el último el otro vídeo que subimos es un vídeo acerca de los pollitos de los pollitos cuando ha amanecido cuando estaban andando y posteriormente en la noche vamos a subir un vídeo de un vídeo de un amigo que me ha enviado desde argentina que le voy a subir no lo voy a publicar en la noche el vídeo es de sus gallinitas de sus aves para que más o menos también vean ustedes no nuestro amigo se llama rodrigo nos ha enviado un vídeo no y pues la noche lo van a apreciar así que atentos con ese vídeo también vamos a cambiar el agua lo que le voy a dar es todo no vamos a aprender el flash también porque si no no se ve ya está lo bueno que es como es maíz entero no se pierde no a diferencia del gramo este maíz si es este la gallina normal lo puede comer no lo que me estoy preocupando es que veo más que veo pocas gallinas no anteriormente había más vamos a contar uno dos tres cuatro de haber cuatro ponedoras debe haber este dos de huevos verdes que son los negritos de acá y de allá la negrita que está de allá es el país de raza francés vamos a entrar ahorita amigos vamos a guardar esto lo que quiero es mejor no mejor acá le llevamos su agua amigos listo aquí tenemos nuestra guita vamos a poner su agua acá está amigos vamos a entrar antes que se nos escapa no vamos a abrir la puerta ya está empezando a tomar y ya está amigos bien bonito es que sólo se están quedando gallinitas hembras no ya sólo están mirando ustedes pueden analizar ya sólo nos quedan este la mayoría son hembritas no lo que el único gallo que nos queda es este gallito de aquí el otro es el carioco también no en diferentes lugares este le conocen de otro nombre ese es el segundo gallo el tercer gallo es el que me ha vendido mi primo es gallito no amigos o es gallina bueno esto me confunde pero lo veo más como gallo no el último gallo al parecer es este bueno si es un gallo no que es pavipollo las demás hembritas poco a poco los gallitos vamos a desaparecer no lo que nos queremos quedar es netamente con hembras para hacer un experimento de esto como estos ven yo quiero sacar este pues de pollitos de las ponedoras pollitos de los franceses de los huevos verdes no a eso me voy a estar un poquito de proyecto suscribanse ya pueden es bueno yo